En mi crónica de esta semana me refiero a los primeros 80 años de El Colegio de México. El 8 de octubre celebramos la fundación de esta Casa de Estudios de Excelencia Académica. En su origen está vinculada con el cardenismo y la migración española republicana. La importancia es que a la celebración acudió la comunidad de investigadores en ciencias sociales y humanidades, toda en su conjunto, y el presidente de la república fue un invitado de honor. Entonces, hay que destacar que se reunieron los investigadores que han cuestionado en forma significativa la política científica de este gobierno con el ánimo de un diálogo enriquecedor. Pero también quedó claro en los discursos que hay una gran distinción, una separación entre el pensamiento crítico que generan los científicos y el gobierno en turno. Por eso, la celebración. Hay que mantener vigente la neutralidad y objetividad de los investigadores para que sus aportaciones puedan servir a la toma de decisiones objetiva. Para profundizar sobre el tema, los invito a leer mi artículo de esta semana. Soy Carlos Matute.